Esta es Oportunidad Oportuna Esa noche, esa noche no voy a perder Más el tiempo voy a salir de esta ciudad No da para más esa historia La vida solo tiene una vida y no voy a esperar Esos que quieren sentir que el mañana sabrán dónde ir Aburrida sensación de saber lo que viene Vamos loco, no me digas que aún no pegaste el pasaje Este tren se va y en el andén solo quedan Esos que quieren sentir que el mañana sabrán dónde ir Si te sentás a esperar que vengan por vos los sentimientos Vas a esperar tanto tiempo que ya la vida estará de vuelta Este tren se va y en el andén solo quedan Esos que quieren sentir que el mañana sabrán dónde ir No, 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 no Si te sentás a esperar que vengan por vos los sentimientos Vas a esperar tanto tiempo que ya la vida estará de vuelta Este tren se va y en el andén solo quedan Esos que quieren sentir que el mañana sabrán dónde ir Oye, oye, oye 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 ¡Gracias!